La predicación expositiva ocurre cuando el predicador enseña a su audiencia a obedecer el texto bíblico. Es decir, el predicador explica lo que significa la Biblia y sus implicaciones para la audiencia actual. Esto puede ser la exposición de un libro entero, un capítulo, un versículo, un tema basado en varios versículos. Creo que es importante tener una definición amplia de la predicación expositiva para incluir a hombres de Dios como Crisóstomo, Calvino, Edward, Spurgeon, y no aprender que somos los únicos en la historia que sabemos cómo predicar. Ahora, habiendo dicho esto, me parece que una forma ideal de la predicación expositiva es cuando el predicador expone todo un libro bíblico en sermones consecutivos. ¿Por qué es ideal esa forma de predicación? En primer lugar, es ideal para el predicador porque le obliga a estudiar la Biblia párrafo por párrafo. Si predico un tema, es relativamente fácil crear un sermón, por ejemplo, acerca del amor de Dios y sin profundizarme en el estudio de ningún texto bíblico. Además, probablemente no voy a utilizar los textos difíciles en un sermón temático porque hay otros textos que más fácilmente prueban mi punto. Pero si estoy predicando un libro entero, tengo que estudiar todo lo que Dios dice allí. Y eso tiene un gran efecto santificador en mi vida, ya que cada semana el Espíritu está transformándome e iluminándome de acuerdo con lo que estoy aprendiendo. Por último, la predicación expositiva consecutiva es ideal para la audiencia porque le expone a todo el consejo de Dios, no solo los temas que interesan al pastor.